Bésame en la boca con tu lágrima de risa Bésame en la luna y tapa el sol con el pulgar y bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautice y me bendice de esa manera de verdad Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logré Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches mi diluvio y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mis flores Aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautice y me bendice de esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logré Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi río hasta su desembocadura